Que rayos me pasa a mi, que quiero llorar y gritarlo ¿A quién te fui a conocer? Siempre te estoy adorando Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves como Dios que hago Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú me referís Y a mí que me lleve el diablo Y hoy vuelves como Dios que hago Candinas, muchas cantinas Recuerdo y arriba abajo Estoy hasta el mero mundo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves como Dios que hago Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú mire feliz Y a mí que me lleve el diablo Continuamos con ese vino por ahí